Anotate este número, 0800-333-5897 o 461-748-225. Son los números del delivery sin cargo de Unicop, porque hoy en la casa central de Unicop tenés ravioles a 3.900, tallarines 4.600, gnocchis 4.800, lasaña 5.100, sorrentino 5.600, también podés pedir chorizo de cerdo vacío, matambre a la pizza, sandwich de milanesa. Todo esto en la casa central de Unicop de la calle España. Y si vas a la sucursal del Bicentenario que está en la avenida Perón, también tenés ravioles a 3.900, tallarines 4.600, gnocchis 4.800, sorrentinos caseros a 5.600, lasaña casera a 5.100, pechuga de la Mediterránea a 4.400 y sanguí de milanesa a 6.200. Chorizo de cerdo y vacío también lo podés pedir hoy en la roticería de Unicop, que además plantea para este jueves 10% de descuento en congelados. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda Unicop.